El IBEX sube con ganas hacia su siguiente objetivo, los 9.800 puntos, y lo hace gracias a grandes como Inditex, Santander y Telefónica, que están rompiendo sus resistencias. Con la guerra comercial aplazada hasta junio y las cumbres del Brexit con la Unión Europea este jueves y viernes, las miradas están puestas en la fe. El Banco Central estadounidense se reúne hoy y mañana. El mercado espera que los de Powell ratifiquen su postura dovish en materia de tipos. Finalmente, en Wall Street, los futuros vienen con subidas a la espera